Toma tus cosas y vete Donde no hagas más daño Arrastra todo lo falso Que tu amor me ha dejado Quiero saber que te fuiste Y recuperar mi orgullo Ese que tanto te daba Y al recibirlo No más lo pisoteabas Lleva también el recuerdo De aquellas noches nubladas Donde mis manos tocaban Tu figura embrujada Yo borraré los momentos Cuando mi boca cantaba Muchas canciones hermosas Mientras tú con otros coqueteabas Para qué sufrir Si no vale la pena Entregarme un amor Tan falso Que condena Para qué llorar Una pena sin gloria Mejor sirve olvidar Y borrar Las memorias Lleva también el recuerdo De aquellas noches nubladas De aquellas noches nubladas Mientras tú con otros coqueteabas Para qué sufrir Si no vale la pena Si no vale la pena Entregarme un amor Tan falso Que condena Quiero olvidar Quiero olvidar Que te amé Y las miles de promesas Porque en tu vida Yo fui Una más De tus presas De tus presas Somos Gracias por ver el video.